Y como siempre acá, todos los primeros y dos de abril siempre reivindicamos a nuestros héroes que quedaron en Malvinas. Nosotros somos los que representamos, los que vinimos y siempre lo vamos a honrar a nuestros héroes. Yo soy herido en combate, 649, yo iba a ser el 650. Acá tengo una medalla que fui herido en combate. Si no fueran por mi camarada, pues yo después de un día, después me bajaron de arriba, estando herido. Así que tengo muy buenas enédotas que a veces me cuesta recordar, porque cuesta contar. Vengo a rendirle homenaje a todos mis compañeros que quedaron en Malvinas. Porque ellos son los únicos que les tenemos que rendir un homenaje. Nosotros no venimos, creo que es el pensamiento de casi todos mis compañeros. Y de toda la gente en general, de que no venimos a festejar nada. Venimos a rendirle el homenaje a todos aquellos que dieron la vida en el 82, los 323 del general Belgrano. Y los que tuvimos la oportunidad de estar en Malvinas. ¿Cómo se tiene que reconocer al soldado, al héroe de Malvinas? Yo creo que, y esta es una opinión muy personal, yo creo que los héroes son los que dieron la vida, los que quedaron en Malvinas. Los que están haciendo guardias en Malvinas, ellos son los verdaderos. Nosotros somos excombatientes, veteranos de guerra. Y solamente nos tienen que reconocer con el mismo respeto que nosotros tenemos para con la sociedad. Porque la sociedad siempre fue la que nos apoyó, la que estuvo al lado de nosotros. La gente estuvo siempre con el máximo respeto para nosotros. Y esto de los desfiles, como el desfile de mañana, la gente se arrima y está con nosotros. Está al lado nuestro, abrazándonos, la gente mayor. Y eso hace de que podamos seguir malvinizando. Los jóvenes son los que más nos motiva a nosotros. Nos llena de orgullo. Nos hace entender que lo que hicimos nos fue en vano. Hoy más que nunca las Malvinas son argentinas. Son argentinas. Sí, sí. ¿De dónde es usted? De Formosa, capital. ¿Se siente honor y orgullo por haber representado a nuestra patria defendiendo los intereses de la nación? Muy orgullosos. La verdad que muy orgullosos. Y con 19 años pudimos defender la patria.